Mi cuerpo siempre estoy contenta Que cada mente solo es otro del montón Cada noche con un huevo amor Oh baby, de risar en te ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuantas mentiras que aguanté Oh baby, lo peor de cosas es que sé que me la busqué Tu veneno es letal, un arma mortal Y me lo trago todo y cada día quiero más Me hace mal, ya no hay vuelta tan Cada noche acabo por mi propia vida Como quieras cuando quieras Tapas cosas como quieras Tú ya sabes Acabarás conmigo porque eres letal Soy un exvento en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby, podrías soportar mi punca que tomas Tu veneno es letal, un arma mortal Me está de siempre horrible y cual quiero Más y más me hacen mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Como quieras cuando quieras Tantas veces como quieras Tú ya estoy Acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar Voy formas de que llene mi vaso vacío Eres letal, no lo aguanto más Voy a nadar en mi vida que tenga sentido No, 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 no No, 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 no